Hola que tal a todos, bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy amigos Acá en el Eurotruck Simulator 2, nuevamente amigos vamos a estar en el mapa de Colombia realizado por el zorro Hoy pues tenemos amigos este mapa que hace muchísimo rato no lo traíamos Y pues tenemos este bus, uy esperen pues que no se si finalice la grabación porque presioné un poco de teclas por error Bien, como pueden ver tenemos mucha lluvia, es una lluvia demasiado intensa y vamos a ir en este bus LT500 LT500 ese es el nombre exacto o no se si me equivoco por favor me lo corrigen alla El cual va a transportar obviamente pasajeros, buenas buenas, comodidad, claro que si estos buses a pesar de ser viejitos Son demasiado espaciosos los asientos que brindan, bueno aunque se les pueden cambiar también Son muy cómodos y pues nada papi, acá con toda la tranquilidad del mundo Que el chofer que va a manejar este carro es tremendo piloto, no se preocupen ustedes No tenemos televisión pero entonces se pueden acostar a dormir un ratico porque son las 4 y 35 de la mañana Ruta del día de hoy Falets, vamos desde Pasto a Cumbitara, vamos a pasar por una trocha que hace mucho rato no traemos Así que sin más decir para acalentar ese motor Apagamos los direccionales, metemos reversa, nos metemos al interior, encendemos plumillas y Falets A darle de ahí para atrás que lo que le espera es camino, camino del bueno Ok, aquí tenemos el freno de mano, lo quitamos, ahí está y nos empezamos a ir para atrás Nos empezamos a ir para atrás Ok Ahí ya podemos empezar a girar Qué bueno es tener los espejos así en esta parte O sea, en cuanto a... si me ponen a... si me ponen a mí a elegir entre un bus y un camión para manejar Yo creo que yo me quedo mejor con el bus porque el bus siempre tiene el espejo como ahí de frente Mientras que el otro sí toca hacerle esto Entonces bien, ahí vamos saliendo Sin ningún problema Esperen pues, voy a acomodar esto aquí Y empezamos a meter velocidades amiguitos Es de madrugada, ok Pero entonces por aquí es como que está lo del tráfico Sí señores, aquí está lo del tráfico Por ahí ya veo un camión Parse, y aquí la ruta para dónde carajos me va a mandar Por favor, indíquemelo ya, indíquemelo ya, indíquemelo ya Recuerden amigos, esta noche voy a hacer directico Uy, ok, ay, se me va a apagar, se me va a apagar Ok, es para acá, es para acá, entonces debemos hacer un direccional Uy, parse, me estoy parando, me estoy parando Recuerden amigos que hoy hay directo aquí en la noche Y no olviden irme a seguir en Instagram Amigos, ahí les voy a mostrar dónde los voy a estar esperando absolutamente todos Yo sé que el directo de hoy les va a agradar muchísimo Yo sé que se van a entretener demasiado Entonces, pues bien, ahí les dejo el datico para que me acompañen esta noche En esa ruta Y de paso me acompañen papi a echarme unos piques ¿Dónde Fallets? Eh, Ave María, vayan y me sigan en Instagram Que se los dejo abajo en la descripción del video Soy Fallets, así aparezco Y por ahí tengo una dinámica Que es, eh, bueno ya les dejo escuchar el motor Pero primero hablemos de esto, ¿vale? Eh, la dinámica es Un día, como estoy haciendo directo Día de por medio Vamos a hacer directo un día en el canal de Fallets Otro día en el canal de Fallets HD Esperen pues que traigo por aquí como mucha intensidad de frenada papi Y esto, ay, esto no me agrada en lo absoluto Entonces vamos por aquí Ajustes del camión Intensidad de frenada Toda para abajo, toda para abajo Hacer esta vaina realista Entonces, una noche en Fallets Otra noche en Fallets HD No sé Eh, Fallets HD Para los que no saben Es mi canal secundario Eh, abajo en la descripción del video Se los dejo todos los días Les subo videos Eso quiere decir que más o menos Les hago Si empiezo a hacer esto de los directos Les haría que Uno Dos Tres videos diarios O sea, ustedes me estarían acompañando Tres veces al día En video Entonces, pues bien Ahí les subo buen contenido amigos Juegos que yo sé que les van a agradar muchísimo Y nada Esos son los datos Eh, Ave María Pero que estoy de buenas Con esos malditos semáforos en rojo Eh A toda hora Paré aquí Paré allá Y paré aquí Y paré allá Bien amigos Ahí tenemos el direccional encendido Si está viejito, ¿no? Está viejito el carro Pero pues bueno ¿Qué más se le hace? ¿Ah? Estaba arrancando en séptima Ahí vamos Que comience Esta aventura Parce ¿Qué vaina más complicada salir de esa ciudad, hermano? No, me jodan con este semáforo en rojo Ya, ave Esta ciudad tiene más semáforos Que quién sabe qué, parce No sé si el GPS me mandó a dar una vuelta muy tonta, hermano Pero es que No, ya me lo pasé por cambiarle la intensidad de frenada Uy, no No, pero qué vuelta tan pendeja la que me mandó Miren, 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 miren El GPS como siempre troleándome Parce Había podido salir a la izquierda y ya Igual ese semáforo O sea, si estuviera en rojo Eh Uy, vean este tipo ahí, amigos Buen viaje Encienda luces Para saber que las luces no son suficientes Y por acá siento que la lluvia se hace un poco más fuerte Le voy a dar suave, amigos Le vamos a dar suave Porque esta vaina no es que esté muy Muy fácil ¿Qué digamos? Y Parceros Pero vean, pues Ah Ya tenemos aquí octava Uy, parce Creí que me iba a caer Todo, ¿por qué? Por cambiar la intensidad de frenada, amigos Ya, ya, ya Me toca así suavecito Me toca así re suavecito Y presionar el freno, eh Si ven que Que la intensidad de frenada Sí hace que Que las cosas cambien un poquitico más Que las cosas Que las cosas cambien El sentido Y bien Acá es donde llegamos A la ruta destapada Yo sí quería ver este carro comportándose por aquí A ver Aquí está Porque podemos seguir derechos Pero no Tenemos un carro viejito Con buenas llantas para esto Entonces Nos metemos por acá ¿Vamos? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Gracias por ver el video. 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 Para que se ponga de noche toca ponerlo a las 12 de la medianoche. Entonces, y eso que tantico se pone de noche, ya bien de noche, bien de noche se pone a las 2 de la mañana, entre 1 y 2 de la mañana, o sea, ya me conozco hasta eso, hasta los horarios de esto. Entonces, eso sí tocaría como corregir ahí y el tiempo pues avanza demasiado rápido y toda la cosa. Entonces, eso serían cositas leves que, bueno, que yo considero leves, que toca solucionarle al mapa, pero pues bueno, el dueño no, como que no, no quiso trabajar más en él porque ya tiene tiempo de estar así. El zorro ya tiene tiempo de estar así en este mapa. Y también sería bueno meterle un tráfico, un tráfico colombiano. Vamos a entender. Pero bueno, amigos. Yo creí que esta ruta iba de este pedacito. No me acordaba de este pedazo. Yo decía, no, este pedacito es recortico, eso ahí es tantico y ya, llegamos. Y no, mentiras, vea, 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 vea. A ver si viene lo más complicado, que es lo peor de todo, es lo peor de la historia. Baje velocidades. Ahí está. ¡Prene, frene! Ay, me da así a esta cámara, me da así a esta cámara. Y esos daditos, esos daditos de aquí deberían de moverse. ¿Ustedes se imaginan cómo fueran esos para un lado y para el otro? Prender un poco el ventilador que en mi ciudad está haciendo frío. Pero bien, Fallets, eso es un misterio. Que siempre que, o sea, yo estoy aquí, lo más de tranquilo, en mi pieza y todo eso. Y nada, si está haciendo frío, pues me mantengo en mi clima. Empiezo a grabar, puede estar cayendo un aguacer, una tormenta terrible. Todo mundo puede estar bajo cobija, amigos. Y a Fallets le da calor. No entiendo por qué carajos me sucede eso. Por lo menos en este momento no prendí el ventilador desde un inicio porque dije, ¿para qué? Si está haciendo frío. O sea, no es que esté haciendo lloviendo así re duro. Sino que está haciendo un día frío, un día de esos sabrosos para dormir y toda la vaina. Pero, amigos, aquí en este momento me empezó a dar calor y yo, vea, pues. Y ya arreglé el video, estaba escuchando música, publiqué el video de Fallets HD. ¿Todo bien? ¿Todo excelente? ¿Todo? O sea, no tenía necesidad. Empecé a grabar y pum, me dio calor. No sé a qué carajos se deba eso. Seguramente, no sé, no sabría qué decir, a qué carajos. Pero, bueno, ahí les voto otro dato para que vayan conociendo a Fallets. De pronto algún día, algún día en mi vida digo, bueno, ¿qué pasa cuando Fallets inicia a grabar? Y, bueno, el que responda bien, papi, pues se gana algo. Oye, Ave María, que yo pienso en algún momento hacer ese tipo de cosas. Por eso, yo siempre en los videos trato de darles como daticos para que ustedes me vayan conociendo mejor. Y, pues, bueno, amigos, que la fidelidad algún día se va a premiar, de por Dios. ¡Vamos! ¡1500 revoluciones! ¡Ahí va! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! Salimos. Salimos de la parte destapada. Entramos a la parte de asfalto, pero la más complicada, diría yo. Porque tiene una cantidad de curvas que da miedo. Tanto más, da más miedo que la primera vez que arrancamos con este viaje. ¡Hue madre, que casi me voy al abismo! ¡Gracias! Llegamos Esos pasajeros llegaron sin espalda Llegaron más revueltos Mareados de todo Pero bien Hemos llegado ya a nuestro destino Y espérate pues Frene falets Mucho piloto parar este carro Venga hermano ¿Dónde queda el este? Ay parce Dice Guzzi el este Ok queda más adelante Ya no jodo más ahí mirando eso Bueno amigos Tengo luces de lujo en la parte Ya me Ya me estaba Uy parce El de adelante va a cambiar El de adelante va a cambiar Ahí está Venga 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 Que me puedo saltar velocidades Bueno eso me dijeron ustedes Cuando Venga hermano Esa es la otra Esa es la otra falets La otra entrada Todo bien Todo bien Ay Les juro No había visto ese carro Parce Pero es que ese man Tiene color neblina Llave Parce Ese man Ese man Tiene el color de la lluvia Vea esto Es otro error del mapa Amigos Esos semáforos Cambian a la vez O sea uno Uno tiene semáforo Es mejor pasarse el semáforo Cuando está en rojo Aquí en este mapa Que cuando está en verde Tiene uno más posibilidades Vea ahora esto De que se meten Diz que al terminar No el mapito Si tiene muchas cosas Por corregir Amigos Que lástima Realmente Yo si quería que este mapa Es más Yo diría que esto ya es Uno de los últimos videos Que hago en este mapa Porque ya He hecho muchos Amigos He hecho muchos Y ya Nos conocemos Pues este mapa De pie a cabeza Sino que pues bueno Yo quería meter este bus Con la empresa Con otra vira Por eso otra hoja Y bien amigos Esto ha sido Toda esta gran aventura Del día de hoy En realidad Espero les haya gustado El video No olviden darle like Y suscribirse Nos vemos En el próximo Chao chao amiguitos Nos vemos En horas de la noche En el directo